Ahí les va como ciudadana, si a lo mejor no está tan chido que te cobren ahora un impuesto por pedir un Uber, por pedir Rappi, por tu cuenta de Netflix y por ese tipo de servicios por Amazon, pero bueno, desde el punto de vista también como ciudadana responsable siempre el aumento de impuestos en ese tipo de cosas genera más estabilidad económica en el país. ¿A qué me refiero con esto? Finalmente las personas que usamos Uber Eats, que usamos Rappi, que hacemos pedidos por Amazon, pues ahora somos personas a lo mejor económicamente más estables, por lo tanto no afecta, me preocuparía muchísimo si le subieran otra vez a la canasta básica y ese tipo de cosas. Ahora, están diciendo que peligra muchísimo porque las señoras que venden por catálogo ya les van a cobrar impuestos. No se preocupe, señora, si usted vende por catálogo, vende Abón, vende Yabra, lo que sea, usted no va a tener problema, el problema es quién lo consume. Digamos que yo soy la señora del Abón y Luis me va a comprar un perfume de Abón. El que va a pagar el impuesto va a ser Luis, no yo. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, finalmente es para el consumidor. Ahora la moneda se ha mantenido muy, muy estable. Si comparamos con otros lugares como Brasil, etcétera, bueno, nuestra recaudación de impuestos es muy baja. Entonces, digo, lo que generaría más estabilidad es mejorar esa recaudación. La verdad es que en México, pues hay mucha evasión fiscal y muchos temas, ya saben, de compras de facturas y ese tipo de cosas que no ayudan en nada a la economía del país. Esto va a ser un gancho para mejorarlo. Así que, influencers, no se preocupen porque ayer casi me da un infarto de que vi a una influencer decirle, nos van a cobrar por las plataformas digitales que usamos. No, 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 o sea, van a poder seguir siendo influencers y recibir cosas gratis y anunciarlas. O sea, no se preocupen por nada. Entonces, el único tema es que vas a pagar un impuesto por Netflix, tus pedidos de Uber Eats. Pero bueno, no me parece una medida radical. Finalmente, es para personas que también económicamente tienen cierta sustentabilidad. Entonces, no, no creo que sea tan complicado como lo... Bueno, así es como queda el tema y una de las que sí tenemos que estar a favor, no hay de otra. Es que a los productos que les cobran el IEPS, creo que sí va a haber un pequeño aumento. Los que les cobran el IEPS son todos los que hacen daño a la salud, pero que a todos nos encantan el alcohol, los cigarros y las golosinas. Ellos van a pagar más y eso está bien. O sea, los que somos consumidores de refresco finalmente tenemos esa responsabilidad, ¿no? Digo, al final del día, cuando ya nos vayamos a morir, le vamos a acostar al servicio de salud público. Entonces, ahí sí se vale que si nos queremos envenenar tomando refrescos, mínimo nos aumenten los impuestos. Y a los fumadores ni se diga. Y a los alcohólicos peor.